Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Este jueves el estado reportó su pico más alto en casos confirmados por COVID-19 con 60 nuevos pacientes. Con esto, la entidad alcanzó los 793 casos. De estos, 647 se reportan como contagios comunitarios y 69 defunciones. Hoy se reportan dos muertes más, ambas registradas en Celaya. Son dos mujeres, una de 74 años y la otra de 59. Las dos pacientes se encontraban en el Hospital General Zona 4 de dicho municipio. Con esto, Celaya se mantiene con más víctimas mortales al llegar a 18. La fosa que construyó el Gobierno Municipal de Guanajuato en el Panteón de Santa Teresa está listo para ser usado en caso de que se presenten defunciones de pacientes con COVID-19, informó Marco Antonio Figueroa Sierra, director de Servicios Públicos. En entrevista, comentó que las adecuaciones que se hicieron en el Camposanto a recomendación de las autoridades de salud ya concluyeron, y aunque es una fosa, de llegarse a usar serían espacios individuales. Hace unas semanas, vecinos de la comunidad de Santa Teresa manifestaron su rechazo ante la construcción de la fosa provisoria, que adecuó la dirección de obras públicas para personas que fallezcan. El temor era contraer contagios de este nuevo virus. El director de Servicios Públicos reiteró que los ciudadanos no tienen por qué sentirse temerosos, porque si se da el caso de una persona que fallezca por COVID, se tomarán las medidas necesarias. Los resultados de la revisión hecha por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a los contratos de compra emitidos por la Administración Salmantina para las luminarias y el arrendamiento de una camioneta es falsa, pues las observaciones fueron solventadas. Así lo señaló la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz. Durante sesión de ayuntamiento realizada esta mañana, la alcaldesa dijo que la información publicada por Zona Franca es una noticia atrasada, aun y cuando esta auditoría apenas llegó al Congreso el pasado jueves y todavía no es revisada en el Pleno ni enviada a la Comisión de Hacienda. Sin embargo, el documento que la SEC turnó al Congreso local señala que se hicieron 14 observaciones y ninguna de ellas fueron solventadas, ni por Beatriz Hernández ni por la empresa Soluciones Móviles Hidalgo. En su defensa, Beatriz Hernández recurrió a comparar los procesos de renovación de luminarias que han tenido otros municipios como Celaya y León, y señaló que en estos no se optó por una auditoría, por lo que podría tratarse de un tema político en su contra. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias!